Música Vino el invierno y blanqueo de punta a punta esta ciudad No siempre hay rosas en granada Y decidiste proseguir en tu aventura de encontrar La rosa azul la más preciada Ritos de amor decía Una rosa y seré para ti No encontrarás la mía La que quiero no está en un jardín No encontrarás la mía La que quiero no está en un jardín Por más que la nombraba yo no entendía Ella buscaba la rosa de Alejandría Por más que la nombraba yo no entendía Ella buscaba la rosa de Alejandría Por más que la nombraba yo no entendía Ella buscaba la rosa de Alejandría Por más que la nombraba yo no entendía Ella buscaba la rosa de Alejandría 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 Ella buscaba la rosa de Alejandría